Pues me he puesto nerviosísima, así de saque como valoración de lo que he sentido, me he puesto nerviosa. He oído a los voluntarios de Energías sin Fronteras que nos acompañaban en la sala gritar y ya ha sido como diciendo, bueno, esto es nuestro, es muy emocionante. Como decía Sergi, pues la frase nos la hemos currado mucho y para nosotros pues este premio es muy importante, muy importante. No sé si tú tienes algún feedback desde detrás de las cámaras, desde lo, perdón, detrás de las cámaras, detrás del streaming, cómo lo ha vivido tu equipo o si tienes algún WhatsApp. En este momento no, probablemente lo tenga, pero es que no me ha dado tiempo ni a ver el teléfono. Sí lo tengo y es muy positivo, ¿ves? ¿Qué ha supuesto para vosotros este reto, este proyecto, no solo presentarlo aquí, que también todo el trabajo que estáis haciendo? ¿Qué estáis poniendo para vuestra entidad? Pues mira, para Energías sin Fronteras el proyecto en sí de todo el desarrollo y lo que supone la acción en pobreza energética en España, que empezamos en 2013, aunque Energías sin Fronteras se fundió en el 2003, que empezamos en otros países, pero a raíz de toda la situación energética en España, pensamos que era un proyecto a desarrollar, es el pilar de la actuación de Energías sin Fronteras en lo que es España. Tiene tres ejes, que son, el primero, actuaciones en edificios concretos o en sedes para mejorar la eficiencia energética de esos edificios, y con ello, los fondos que se mejoran o los ahorros que se consiguen revierten en las personas que acceden a esos centros o que acceden a esas asistenciales. El segundo eje muy importante es todo lo que te viene a ver con la formación a las personas vulnerables en lo que es eficiencia energética, en lo que es pobreza energética, es decir, que no vuelvan a caer en esa vulnerabilidad. Y el tercer eje, que es el que se trabaja mucho en redes y donde está también la importancia, es que hacemos los análisis a todas las instituciones de todo tipo de sus edificios y cómo mejorar la eficiencia energética de sus edificios y, por tanto, mejoras la capacidad que tienen asistencial a las personas con las que están trabajando. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que empezó en el 2013 y que continuará y, gracias a este premio, pues, obviamente, seguiremos adelante. Estamos abriendo la sede de Sevilla, de Andalucía, la de Canarias, bueno, pues, para seguir implantando este proyecto de desarrollo, que no es de un día, sino de un continuo, que es donde se ve la mejora real en las condiciones de vida de las personas vulnerables. No sé si sabías incluso, oye, si os habíais llegado a plantear, si ganabais, qué pasaba, o es claro, dicho, lo que vais a hacer o no con el tiempo. Sería muy pretencioso decir que sí, que lo tenemos claro, tenemos líneas de acción en los tres ejes. Tenemos proyectos de convenios encima de la mesa para firmar con instituciones como Cruz Roja en Canarias, donde vamos a hacer el estudio de los edificios que tiene Cruz Roja en Canarias y cómo podemos eficientar energéticamente esos edificios y, como te decía, mejorar de alguna manera la cuenta de resultados para que tengan más impacto social. Estamos abriendo, tanto en Canarias como en Andalucía, el segundo eje que hasta ahora estábamos trabajando básicamente en Madrid en cuanto a lo que es formación, que lo hacemos con ayuntamientos o con administraciones públicas. Y, bueno, pues estamos también viendo un poco que otros convenios y que otros edificios, por ejemplo, tenemos ahora uno en Jaén, de un centro para las personas con discapacidad, también para poder ayudarles en ese proceso de eficiencia energética y, por tanto, mejor uso de los recursos. Sí que es verdad que, si os dais cuenta, todos los proyectos que realizamos o todo el trabajo que está dentro de este proyecto se realiza en redes. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento, porque nuestros voluntarios tienen ese conocimiento, pero que no seríamos capaces de llevar a cabo todo el trabajo si no pudiéramos colaborar con administraciones públicas, en el caso de ayuntamientos o en el caso de comunidades autónomas, con entidades del tercer sector, tanto Cáritas como Cruz Roja, como la Fundación Tomillo, como tantas y tantas que aportan también ese conocimiento. O sea, lo que vamos imbricando de alguna manera es todo el conocimiento de unos y otros para desarrollar esa línea de adoptación que al final tiene ese potentísimo impacto en lo que es la parte más desfavorecida de nuestra sociedad. ¿Y con Natus y también algún tipo de que estamos trabajando? Sí, efectivamente, con Fundación Naturi. No solo Fundación Naturi forma parte del patronato de Energías sin Fronteras, como prácticamente, por no decir, todas las energéticas españolas, sino que en el desarrollo de las funciones o en el desarrollo de los proyectos de la propia Fundación, pues colaboramos en distintas actuaciones. También estamos juntos, por ejemplo, en la Cátedra de Proveza Energética de la Universidad Pontificia de Comillas, que estudia precisamente ese problema específico en España y se colabora con la Fundación Naturi y con otras entidades, o en la MAOE o con cualquiera de las instituciones a nivel nacional, que están involucradas en todo lo que supone el vector de la energía como desarrollo propio para la sociedad. Y para finalizar, me gustaría más una evaluación de lo que ha pasado fuera, lo que ha pasado luego aquí. ¿Quita más fuera? No sé si has podido hablar con otros proyectos. Pues mira, fuera ha sido muy, muy interesante. Y además, humanamente, muy bonito. Porque es verdad que nosotros estábamos, han venido varios voluntarios de la Fundación viendo un poco los otros proyectos, pero enseguida hemos visto. Fíjate en este proyecto que seguro que si hablamos con ellos, ellos tienen la posibilidad de acceder. Estos son personas con una discapacidad intelectual y a lo mejor nosotros podríamos ayudar a la formación. Luego se nos han acercado los de la Fundación Juan XXIII a preguntarnos si nosotros hacíamos estudios de eficiencia en los edificios. Luego ha venido una persona al Foro Nuclear también interesada, pero ya a nivel personal diciendo, a mí me gustaría ser voluntario. O sea, que ha sido una experiencia espectacular. Muy, muy bonita. Muy bien. Muchas gracias.